Ahora si Ahora si Ahora si Ok 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 Quiero escuchar las palmas Quiero escuchar las palmas Quiero oír las palmas Quiero oír las palmas Quiero moír las palmas Olodes Quiero oír las palmas Quiero llorarte Apó ¡Gracias! 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 Vamos a hacer entonces el formato de cuatro tiempos, cuatro tiempos van a pasarse en el micro porque no hay otro cuatro ocho cuatro ocho es cuatro ocho cuatro ocho es cuatro ocho, sí ¿acuerdo el tiempo cuatro ocho? ¡Suscríbete! 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 Cuatro, cinco, seis, siete, ¡ah! Ese es el tiempo que vamos a utilizar Una cuarta de cuatro ocho Y, ¡ah! ¡Era pisa! ¡Buenas! 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 ¡Una luna! ¡El asario! ¡Tiene ganas de exterrir! ¡A chequearme! ¡A chequearme! ¡Me vas a escuchar! ¡Me voy a hipotizar! ¡La luna! ¡Quién está! ¡Me voy a transformar en musica! ¡De musica! ¡De musica! ¡Me voy a transformar! ¡Buenas! 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 ¡Vamos a jugar en el bosque! ¡El rombo acaba de llegar! ¡El rombo acaba de llegar! ¡El rombo acaba de llegar! ¡Ni un hueso voy a dejar! ¡Me voy a triturar! ¡Me voy a triturar! ¡Me voy a triturar! ¡Me voy a triturar! Vamos a hacer entonces, con besos Votamos ¡Nagabura Estés! ¡Nagabura Nagabura Estés! Vamos a hacerlo nuevamente entonces Ocho tiempos Ocho tiempos Cuatro tiempos Cuatro tiempos ¿Qué te parece? Que no hay dos metros Sí Ya Dos rondas cada una Dos rondas cada una Dos rondas cada una Gente Entonces Acuérdense que la labor del commentator Es levantar el público también Así que empecemos en cero Empecemos en cero todos ¿Ok? ¿Qué? DJ Mis ojos Para verte mejor mi nariz Para verte mejor con mi boca Cachate o chío Cachate o chío Cachate o chío A pequeño poco A la poquera bollarte un poco Para cabra bollar Que la pista se romperá 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 Chaches, fuertes aplausos, esta fue la final, ¿qué compres Chaches? ¿Estamos listos para votar? ¡Tres, dos, uno! ¡Takamura! ¡Takamura! ¡Elle es lina bomba! ¡Súper feliz! ¡Una pasadora! ¡Felicidades mi amor! ¡Felicidades mi amor! ¡Atra pura, papá! ¡Que lo vito, papá! ¡Que huye, papá! ¡Que huye, mamá! ¡Que huye, te huye, papá! ¡Fuerte los aplausos!